Si estás cotizando una capturadora de video para tu PC, o quieres ver realmente si esta te serviría, quédate que te explico todos los detalles en el siguiente unboxing y review. La capturadora la compré en Mercado Libre. Les dejo el link en la descripción para que vean y revisen las fotos si buscan una y quieren comparar. ¿Por qué digo esto? Porque una de las cosas más sorprendentes y aberrantes es que no venía en caja. No estoy bromeando. De hecho, este año hice una review de otra capturadora más barata y al menos tenía la decencia de traer caja, pero esta lamentablemente no. ¿Qué tan tacaños tienen que ser o tan barata para no incluir lo más básico que se espera al comprar tecnología? ¿Se imaginan que el próximo iPhone venga en bolsa y sin caja? Sorprendente, ¿no? Bueno, venía en una bolsa, y su contenido va así. Comenzaremos por su manual, el cual nos anuncia que es una capturadora USB 3.0 HDMI 4K a 60 frames. Seguro, ya hablaremos de eso. El manual vendrá en inglés, con ilustraciones enseñando el cómo conectar, configurar todo en OBS, y así grabar o transmitir. Si revisamos un poco el manual, en el detalle nos explica la realidad de la capturadora. Al leer el título y sus anunciados como capturadora 4K, pensamos de inmediato que es de salida 4K, pero no. Tendrá una salida máxima de 1080p Full HD, y ni siquiera a 60 frames, sino que a 30 frames. Mucho ojo con esto, ya que hay gente que se la compra para la transmisión de videojuegos, y todos sabemos que para el gaming es 60 y no 30, ya que no se vería tan fluido como debiese. Ahora, ¿funciona a 60 frames? Sí, pero bajando la calidad aún más a 720p. Una total decepción. Luego tenemos el USB que asegura ser 3.0, lo cual no estoy seguro y tengo mis dudas, pero bueno. Ya que no trae la caja, al menos trae el USB. Y por último, la capturadora. Envuelta en estas bolsas con burbujas, viene nuestra USB 3.0 Game Capture Card 4K HDR y todo lo demás. Por la parte posterior, nos dice dónde la manufacturaron. Por un lateral, una entrada y salida HDMI, lo cual está bueno si quieres jugar en la TV mientras transmites. Y por el otro lado, la conexión USB es supuestamente 3.0. Un conector de audio para auriculares y otro para micrófono. En la práctica, va bien. Cumple con lo que promete en el detalle. Soporta hasta una entrada de 4K a 60 frames, pero siempre tendrá una salida de 1080p a 30 frames y 720p a 60 frames. Por el precio de 20 dólares, puede que te sirva y te saque de un apurón. Mi consejo es siempre considerar las especificaciones de salida, que serán las más importantes a la hora de hacer directos o grabar algún videojuego. Espero el video te haya servido y gustado. No olvides dejar tu like y suscribirte. Soy Sekai y nos vemos en una próxima.